Fui, tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer, te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias, y ahora, otro ocupa mi lugar, otro duerme justo aquí, él se lleva a lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada, ahora, otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser, fue difícil olvidar, comprender, que ayer te tuve entre mis manos, y ahora eres de mi hermano, y quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echarme a andar, romperlo todo y empezar, adiós, te digo adiós, y sin volver, la vista atrás, me iré despacio en la mañana, con la vida destrozada, mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti, él se lleva a lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada, ahora, otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser, que es difícil olvidar, comprender, que ayer te tuve entre mis manos, y ahora eres de mi hermano, hoy.